Música Están trayendo coches con aire acondicionado, obviamente es una ventaja muy grande, tanto como para el pasajero como para nosotros. Un viaje con aire va más cómodo, más tranquilo, encima salir cansada del trabajo. Sin aire prácticamente hoy en día no se puede. Y el calor me va a terminar matando, pero un airecito así te deja hecho un angelito. Hace unos días llegaron más unidades con aire acondicionado, dicen que de a poco van a ir trayendo más unidades, trabajamos más cómodos, tranquilos, y bueno, los pasajeros están contentos por el cambio que está viendo la empresa. Primera vez que viajo, pero está muy bueno el servicio. A comparación del Esprevú, esta es acá zona urbana, el que yo tomo es Atapamayá, el Esprevú, que tienen el mismo aire. Siempre lo utilizo la empresa, y es muy buena. Muy buena por el aire, muy buen servicio. Pues la mayoría de los colectivos no tienen este aire, y vos no sabes, uno se mata de calor. Tendría que ser así la mayoría de las empresas, pero bueno, ¿qué va a ser? A veces hay que aceptar así. Pero ¿qué pasa? Que el aire está muy bueno, y otros los carteles te enseñan mucho, lo que otras personas no saben respetar. Está bueno. Está bueno.